me vas a cambiar la guitarra no, yo pensé que me la ibas a cambiar luego el teléfono lo voy a poner así como más más cerquita para que agarre bien el sonido no, yo pensé que me la ibas a cambiar no, yo pensé que me la ibas a cambiar margarita, margarita no, no me subas tan arriba que las hojas en el árbol no dan toda la vida desde aquí te estoy mirando sentadita en tu ventana que bonitos ojos tienes, lucero de la mañana ay qué lástima ay qué lástima, ay qué lástima me da que vera margarita que llorando está ay qué lástima, ay qué lástima, ay qué lástima me da que vera margarita que llorando está me voy a comprar chinela y un vestido muy bonito no, yo pensé que no, yo pensé que me la ibas a cambiar cara, 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 frente a frente pero no eres pa' decirme chiquito no, yo pensé que no, yo pensé que me la ibas a cambiar y un vestido muy bonito no, yo pensé que me la ibas a cambiar no, yo pensé que me la ibas a cambiar ay qué tal, qué tal salió muy bien qué te pareció ya la grabamos qué maravilla yo creo que ya la yo creo que ya no, espera yo creo que ya la vamos a grabar lo estamos grabando